Y en las últimas horas también se presentó otro hecho, las autoridades realizaron la captura de tres personas en el área metropolitana de Cúcuta, específicamente en el municipio de Villa del Rosario. Según las autoridades, el delito se cometió entre el año 2016 y 2017, se trata de lavado de activos con dinero procedente de China y Turquía, a través de una empresa fachada dedicada a la comercialización de productos alimenticios ubicados en el municipio de Villa del Rosario. Sin embargo, las autoridades descubrieron que se trataba de una tienda de barrio. Los 28 millones de dólares fueron retirados a través de 428 cheques de personas que fueron capturadas en esta zona de frontera, pero que son de estratos 1 y 2 y eran las encargadas de retirar el dinero. Sin embargo, no tenían como sustento el retiro. Solo una de estas personas había realizado 222 transacciones por 45 mil millones de pesos. Otra lo hizo por 17 mil millones de pesos los detenidos. Son una pareja de esposos y, mientras tanto, también un cuñado en Cali. Mientras tanto, las autoridades han indicado que este es un procedimiento que se realizó en conjunto con el resto de autoridades del país. Pero para hablarnos sobre este tema, nos comenta el comandante de la Polfa del país. Logró desarticular una organización dedicada al lavado de activos. La acción investigativa permitió detectar movimientos de dinero desde el año 2016. Las transacciones para el retiro del dinero se realizaron por personas de estratos 1 y 2 y, además, eran beneficiarios del CISBEN. ¡Gracias!